se está armando este operativo y adelantaba Pablo Lucero algo charlando con nosotros. En este caso estamos con Roberto Rioja de Protección Civil para charlar un poquito de cómo se está diagramando este operativo, cómo se va a trabajar en el marco de la prevención y la extinción de los incendios forestales que se vienen dando en la zona de islas. Roberto, buen día, gracias por tu tiempo. Bueno, contanos algunos detalles del operativo que se viene diagramando para trabajar en la jornada de hoy en la extinción y la prevención incluso de algunos incendios. En realidad, aplicas bien la extinción y prevención. Nosotros el año pasado cuando tuvimos muchos problemas en la isla, teníamos un problema en la provincia que habíamos encontrado un vacío para dar respuesta a este tipo de eventos. Y bueno, el gobernador nos encargó tratar de trabajar, de fortalecernos, nos dio la herramienta y hoy armar este operativo muestra que estamos con mucho más capacidad de respuesta y eso nos permite armar un operativo en tres horas y lo que nos va a hacer en el día del año pasado. Entonces, nosotros armando un operativo como el de hoy, después de ayer era antes de haber visto varios puntos complicados, es trabajar en esos puntos y tratar de terminarlo lo antes posible, antes de que afecte el minuto a la ciudad de Santa Fe. En la jornada de hoy se va a trabajar con algunos equipos aéreos para poder detectar algunos focos y trabajar en la prevención y en la llegada mucho más rápido, ¿no? Sí, en realidad ya está en vuelo avión vigía, volvemos a contestar los puntos y lo que habíamos visto ayer, vamos a llevar gente enseguida con lanchas ahora para empezar a trabajar en territorio y empezar a hacer un trabajo. Está llegando un helicóptero de nación, ahora entre las 11 y las 12, y tener a precio los aviones migrantes, si hay que impactar con agua por aire, también va a impactar. ¿Cómo se trabaja en estos aspectos? Una vez llegado a la isla, decía, estas tareas, hay de extinción y las de prevención. Bueno, la de extinción sabemos con todos los equipos necesarios, la de prevención, ¿qué tipo de tareas se puede realizar para evitar estos focos y no? En tarea de prevención, nosotros lo que hemos mejorado es un trabajo conjunto, con el Ministerio de Seguridad, con Prefectura, Ambiente, Ministerio de Ambiente y Salud. Ahí armamos un equipo de trabajo y empezamos a trabajar, a tener más control dentro de la isla, trabajar en conjunto con la provincia de Entre Ríos, también nos está dando resultados, de poder controlar los dos lados, y cuando tenemos que dar respuesta, automáticamente nos juntamos con los brigadistas de las dos provincias y empezamos a actuar, ¿no? Y esto es lo que vos ves atrás, los brigadistas que estás viendo son los brigadistas de las primeras brigadas en la historia de la provincia de Santa Fe, que dependen del gobierno provincial y nos permiten dar esta respuesta. La verdad es que, ahí decías, el año pasado tuvieron una ardua tarea, se consumieron muchas hectáreas de islas, sigue complicando la situación en la bajante, en la poca humedad que estamos teniendo en la zona, que hace más propicio los incendios y que se propague más rápido. Sí, está dada, esta época es crucial, en una época que salimos de heladas, o puede haber heladas todavía, la gran bajante del río nos dificulta poder llegar por agua, por eso estamos hablando del medio aéreo, para poder trasladar también a distintos puntos, a los brigadistas, y tenemos muchas aguas que se encuentran en la isla, por eso lo que nos plantean, que es un liso que se centra por agua en una sola, y nosotros vamos a pasar el sujeo y tenemos un trabajo con mucho tiempo. Para continuar, no solamente la jornada de hoy, sino durante el fin de semana y días adelante. Nosotros, a la vez que armamos el operativo, hasta tanto nuestros especialistas no consideran que está contenido, trabajamos al fin día, dos días, cinco días, o veinte días. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias a ustedes, y agradecerle, verdad, porque parte de este resultado, que en realidad tenemos menos incendios, es gracias a la discusión que le dan a ustedes al tema, y creo que la gente también va a estar tomando conciencia. Para despedirnos, hablabas recién y decías, la gente está tomando conciencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que a veces parecen tontas, pero no está de más recorrarlas? No, lo que pasa es que siempre un incendio, el inicio es, puede haber una causa que ella lo quiera hacer, o un error humano, y el sol no arranca el juego. Entonces, esos errores humanos que son ejercicios, y si queremos, no sé, para la gente, si vas y tomes un asado, si estás en la isla, y no hay que terminarse de escapar, escapar con tierra donde hay que ser asado, gritarlo, lo posible, si vemos que hay mucha, hoy hay mucho combustible, por la gran sequía, por las heladas, toda la habitación está muy fácil de tener. Así que, bueno, este trabajo que haga la gente es muy bien. Muchas gracias. Ahí lo escuchábamos, Jerry, ¿no? Está normando todo el operativo para trabajar en la extinción, como ya se viene trabajando, y la prevención de estos pocos ignios que se ven dando en zona de islas. El año pasado fueron muchísimas las tareas que tuvieron que realizar, muchas hectáreas que se consumieron. Bueno, ahora se está trabajando, ¿no?, también en esto de tratar de evitar tener una situación similar a lo que se dio el año anterior. Bueno, atención con esto, ¿eh? Realmente se está trabajando, se está pensando, y eso es bueno porque, aparte, Nacho, a priori uno puede decir que la situación es diferente a la del año pasado, ¿no? Que el año pasado realmente hubo muchísimas quemas. No significa que sea menos urgente, pero realmente hay una diferencia, me parece, cuantitativa en la cantidad de incendios del año pasado en relación a la de este año. Lo que sí, la sequía, por supuesto, perjudica muchísimo y hace que haya más posibilidades de que se generen este tipo de incendios. Así que todos a ser responsables en lo que se pueda, y bueno, a trabajar conjuntamente para evitar que sigan sucediendo estos quemados de pastizales y estos incendios que se dan en la zona de islas. Sí, totalmente. Bueno, y las recomendaciones a la gente, porque lo hacía muchas veces puede ser de manera intencional, otra de accidental, y eso es lo que podemos evitar, el accidente. Si vas a la isla, si vas a pescar, a pasar el día, haces una fogata, un asado, lo decía Roberto, tapar con tierra, con arena, y sobre todo tener cuidado de no prender fuego cerca del sector de pastos, porque con lo seco que está, prende y se propaga rápidamente. Antes de irte, apagaste el fuego, sacás un balde de agua del río, le tirás, lo tapás con un poco de arena, de tierra, y evitás que pueda reiniciarse y generarse un incendio de magnitud. Gracias, Nacho. Hasta luego. Nacho Laurenti, desde el móvil de la radio, 10 de la mañana, 3 minutos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Oh, sí, yo tomo mate cocido, ¿y qué? Es tarahuel que siempre tomé, a mí me gusta a ellos también. Mate cocido, Tarahui, me gusta, lo tomo, ¿y qué? Elegancia, prendas y accesorios de fina calidad, marcas de prestigio como Dior, It's San Lorenz y Tabernity, talles comunes y superespeciales, Avenida Aristóbulo del Valle 6421. La producción de frutilla más cuidada en tamaño y calidad, está en Coronda y José García García SRL. Tiene esa frutilla igual de aromática y sabrosa que tus papá y abuelos conocieron. Frutilla de Coronda. Bale. Frutillajarcía.com Impertibles en el túnel. Pechito de cerdo fresco, kilo 489. Fideos Lucchetti, 500 gramos, 49,90. Mandarinas, kilo 49,90. El túnel, el precio justo siempre. Volvió Gonzalo de Tokio y ya estuvo con nosotros. Y aquí están los mejores momentos analizados por Gonzalo Bonadeo de lo que vivió, esto es uno, uno de los momentos sobresalientes. Fue Facundo Conte, Luciano de Checo. Bueno, Sebastián Solé ya dijo que ni siquiera sabe si va a seguir jugando al vóleybol. En el caso de Facundo de Luciano estamos hablando de dos íconos que, bueno, el año que viene hay un mundial. Año mundial de fútbol es año mundial de básquet, mundial de vóley, mundial de hockey. Pero la verdad, las condiciones domésticas no están dadas para que ellos tengan muchas ganas de volver a jugar para Argentina. No por jugar por Argentina, sino sobre todo por el hecho de volver a estar otra vez en contacto con la misma dirigencia en Yoguineta, que son patéticos. La verdad son muy malos. Son los mismos dirigentes que cuando fue Lima el 2019, ante el reclamo de las chicas del vóleybol de tener una buena liga y un buen respaldo para las panteras, dijeron primero ganar un partido y después hablamos. Gonzalo Bonadeo haciendo el post Juegos Olímpicos. Distintos momentos para reflotar como un cierre aquí, en aire de Santa Fe, los Juegos Olímpicos y lo que dejaron con vos y con Gonzalo Bonadeo. En Pedido Ya, detrás de cada pedido, están los riders que los llevan a tu puerta. Tu ganas de comer empanadas sin hacer un repulgue. Los chefs, que preparan los mejores platos. Tu ganas de ir al súper sin salir de tu casa. Y un equipo enorme de personas, trabajando para que disfrutes lo que quieras, cuando quieras. Pedido Ya, detrás de cada pedido. Por sabor, color, aroma, la frutilla es uno de los más ricos frutos. Coronda es la capital nacional de la frutilla. Y José García García SRL, trabaja día a día, en el tratamiento y la obtención de variedades de gran calidad y rusticidad, para conseguir la mayor variedad y el más rico sabor. Marca registrada, líderes en la producción de frutillas corondinas. Alfa Comunicaciones, la solución para la seguridad familiar y de su empresa. Alfa Comunicaciones, comuníquese al 459-2041. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, Secretario General, www.luzifuerza.org.ar Promo en Camerino, todos los martes, 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco de Santa Fe. Camerino, San Jerónimo 2362. ¡Adiós! ¡Adiós! Música Música Ya me voy Ya me voy Estos pagos dejaré Perdonar, tal vez no te vuelva a ver Perdonar, tal vez no te vuelva a ver Ya me voy Ya me voy Ya cansado de ser 10 de la mañana, 8 minutos, 13 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Estamos viendo el tránsito, Roberto, así con esta voz tranquilona, te lo cuento. El tránsito en ruta 1, altura del kilómetro 0,5, normal, fluido, sin inconvenientes, está nublado. Puede ser que hayan habilitado ahora el paso por colectora, ahí en el kilómetro 0,5 hacia el norte, porque recién hace un rato veíamos y estaba justamente, estaba clausurado ese pase a la colectora, pero ya se normalizó sin ningún tipo de inconvenientes. Esta es ruta 1, altura del kilómetro 0,5, si tienes que ir para el lado de la costa, hacerlo con total tranquilidad, porque está todo normal. Desde ese punto rápido nos vamos hacia otro lugar, ya en un ratitín, nada más presentamos la próxima nota. Atención con la próxima nota, porque tiene que ver con una linda historia que vamos a contar en este sábado. Desde ruta 1, altura del kilómetro 0,5, pegamos un salto y nos vamos hacia el puente carretero, mirá el viento que hay a esta hora, lo vemos por las banderas de los países que integran el Mercosur, que están ahí justito donde termina o donde empieza, depende cada uno como lo ve, el puente carretero al lado.